Música Constantemente metiendo mano hasta que mejore Sigo subiendo escalones y que en un futuro el barrio me conmemore Que game su hierba y no me llore Que prenda uno por mil amores Mientras cuidamos no se deteriore Y la calidad de lo que regamos en el vlog Están secándose, 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 secándose todas las flores La vecina se pone loca cuando por la ventana sin dolores Quieren mandar a la poli pero si casi quedan sin proveedores Saben que estamos tranquilos chiles pero acá no se jode Están secándose, 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 secándose todas las flores La vecina se pone loca cuando por la ventana sin dolores Quieren mandar a la poli pero si casi quedan sin proveedores Saben que estamos tranquilos chiles pero que acá no se jode Sabe que acá no se jode, simple no te me incomode Que nadie se quede sin darle mecho a estas flores Camino tranquilo en el barrio no me cebo de los rumores Pa' dar la ritual 420 la esquina los vive pone mis canciones Ey, quiero realidad no mejore No me haga perder el tiempo no demore Mi negro prendiendo los blones nunca ha prensado siempre flores Estándares tan superiores ni vale que lo corrobore Dejamos eso en tiempos anteriores No importa si es verde, violeta, te incómoda, tónico No distinguimos colores, prendemos motores Estos pegas como potencias de tractores Te doy los consejos pa' que le incorpore A la mierda, a la ley y esa manga y botones Otarios traidores siempre aparecen por montones Quieren joder las situaciones No tienen espalda pa' bancas y toleraciones Tirate la piedra entonces no me llores Están secándose, 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 secándose todas las flores La vecina se pone loca cuando por la ventana hacen dolores Quieren mandar a la poli pero su hija se queda sin proveedores Sabe que estamos tranquilos chiles pero acá no se jode